El personaje, Don Mancini, respalda el protagonismo. El personaje, Don Mancini, respalda el protagonismo. Se espera un nuevo remake para el cine de la película, Chills Play, que se estrenó la primera vez en 1988. Paga a 100 personas sin hogar una habitación de hotel. Sabía que iban a dormir sobre hielo. Como relata Forbes, el canal Sifi obtuvo los derechos de la franquicia, hasta... El momento ha dado buenos resultados con contenido creativo y original en géneros como ciencia ficción, fantasía, horror y fenómenos paranormales.